El atleta que empujó a su rival para que pudiera ganar, Iván Fernández, sorprendía a todos. No por batir un récord en la carrera o por tener una victoria abrumadora, sino por dar una lección de ética, moral y de principios que son un ejemplo para todas las generaciones. En la carrera, Cross de Navarra, el atleta keniano Abel Mutay, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, venía ganando con una visible ventaja al español Iván Fernández. Pero se confundió y dejó de correr pensando que ya había pasado la meta. Detrás de él venía el atleta español Iván Fernández, quien, al percatarse de la confusión, le gritó al africano que la meta estaba más adelante y que todavía no había acabado la carrera. Abel Mutay no sabía el castellano y no entendía lo que Iván le decía. Este, sin pensarlo, lo empujó para que pasase la meta delante de él y ganase la carrera. Abel todavía no entendía lo que había pasado, pero después de un rato se percató de que había ganado la competencia gracias al empujón de Iván. Un reportero le preguntó a Fernández, ¿Por qué había dejado ganar al keniano? A lo que Fernández contestó, No lo dejé ganar, él iba a ganar la carrera, tenía la competencia en su bolsillo, solo que se confundió. El reportero insistió sorprendido, pero, ¿podías haber ganado? Iván miró al periodista y le dijo, ¿Y cuál sería el mérito de esa victoria? Ahora, tengo una medalla de plata que gané dignamente, la cual vale más que una de oro ganada por un error de mi competidor. Ganar por una confusión y no por un mérito sería como llegar último. ¿Qué honor habría en ganar la de medalla de oro de esa manera? ¿Qué pensaría mi familia de una victoria así? ¿No te das cuenta qué mensaje estás dando? El reportero le preguntó, ¿Por qué hiciste eso? A lo que Iván respondió, Yo sueño con una sociedad donde nos empujemos nosotros mismos y a los demás a ganar. Donde importe más el cómo lo ganas y no el ganarlo sea como sea. Los valores se transmiten de generación en generación. Y eso es lo que me han enseñado desde niño. De eso es de lo que se trata el deporte. Interesante de analizar, ¿verdad? ¿Qué valores enseñamos a nuestros hijos? ¿Y cuánto inspiras a otros a ganar? La mayoría de nosotros aprovechamos las debilidades de las personas en lugar de ayudar a fortalecerlas. Ganemos todos y empujémonos unos a los otros hasta la línea final. Todos merecemos la victoria. Este es un gran ejemplo que podemos aplicar a diferentes situaciones de la vida.